¡Señor! ¡Ya no podemos seguir! ¡Era tormenta perfecta! ¿Cómo de que no? Prometimos que llevaríamos estos mariscos. ¡Ven! ¡Saca el agua! Sí señor, entiendo. ¿Pero para quién son? Estos mariscos deben de llegar frescos, porque son para la carreta del Nuevo Horizonte, donde el marisco siempre es fresco. ¡Ah! ¿Para la carreta del Nuevo Horizonte? ¡Habé lo dicho antes! ¡Hay que seguirle! ¡Momento, mi chavo! ¡Aquí está tirando muchos camarones! ¡No me he dado cuenta! ¡Abusado! ¡Sobre, tíganos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video